A ver papuchos y mamuchas, mis amigrijillos, voy subiendo dos videillos, vayan a verlos y se vienen corriendo a verse este, claro, no sin antes verse los videillos que se pueden haber saltado, que pueden haber pasado por alto, quién sabe, si por accidente, porque no se dieron cuenta, no les llegó la notificación o simplemente querían hacer trampa, no sean mamones, no sean cagones. Ya, el tema de hoy, bueno de hoy no, no solamente este, sino los otros dos videos que les voy subiendo, Shur pues ha subido este extracto de Abby comentando la polémica de Comanche, o sea su funa, los que no están al tanto intentaron funar a Comanche con un hilo poco creíble, poco fiable y bueno, incluso la supuesta víctima ya salió a decir que todo era falso, que todo era una broma, si claro, mucha broma. Bueno, entonces vamos a escuchar qué es lo que nos dice, porque ustedes saben que ella vivió una polémica con Auronplay, claro, no estoy querido que se hayan hablado ni nada, pero dio una opinión de la funda que le estaban dando a Auronplay, a la par que estaban fundando a Billie, ¿no? Por el tema del grooming, que ella dijo que preferiría crear una posible víctima que a un posible violín, de hecho tengo pues estos extractos, ¿sí? Donde, sí, sí que sale este señor, pero aquí pasamos a lo de Dama G, ¿ya? ¿Por qué? Porque su discurso es bien, bien, bien parecido. Bueno, vamos, a ver qué es lo que nos dice. Obviamente es fake, o sea, claro, mucha gente tendrá que el concepto de mi persona, de que se cree, como yo dije eso hace un año, pero es que ahora que me lo creo todo lo que veo. ¿Ya ha pasado un año? ¿Ya ha pasado un año? O sea, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Hay que tener un poquito de 3 segundos, ni 2, 3, 1, 0. Y hay cosas que huelen a fake, vamos, de lejos, lejos, lejos. Luego no contaría que transferir el hilo y desmigar un... ¿Qué? ¿Y acaso lo que dijo la chica esta, hablándolo de Auronplay, no podía ser fake? Porque que yo recuerde las pruebas que mostró, pues tampoco es que, tampoco es que me decían en la cabeza ya, esto es irrefutable. Esto no puede ser rebatido, no recuerdo, ¿eh? A ver que alguien me prende el foco porque no recuerdo bien, si es que ese hilo era irrebatible, que ya definitivamente se podría decir, se podía decir en ese entonces ya, Auronplay, Groomer. Y ella dijo lo que dijo aquí. Bueno, bueno, vamos, vamos. ¿Cómo se daría cuenta de que todo esto era falso? Bien hilo, me puse a mirar las cosas un poquito más interiormente. Primero lo que vi... ¿Cómo no se va a poner a ver más fríamente si la han funado por eso? Y es que hablaba en minúsculas, entonces me metí en echar con Comanche para confirmar si él escribía así, y es que él no escribe así. Luego empecé a ver lo de que había veces que su fotoperfil estaba y veces que no. ¿Qué lo que haces? O sea, ella por su propia cuenta trató de verificar si es que era Comanche o no. O sea, ya como que le quedó la duda. O sea, claro, todos estuvimos en duda, al menos en pequeño porcentaje, porque es que el Morbo nos gana, ¿no? Cuando vemos un hilo, uy, que Comanche esto. A ver, si es que Comanche ha dicho estas cosas de esta flaca cuando la miró el culo, canta canciones así, usando un lenguaje muy, muy, muy fuerte, ¿no? Para, ya saben, para mucha gente, por lo de esto, lo de reggaetón, que también ha dicho otras cosas relacionadas a lo del tema del dinero, que claro, no tendría nada que ver, o sea, no hay una correlación directa, eso de que el que tiene plata habla como quiere, pero igual se le fundó por eso. Pero es como que tú, mientras más cosas malas le encuentras a alguien, es como que le ves una cosa mala más, y es como que, bueno, una raya más al tigre, si ha sido capaz de hacer esto, esto que el otro, pues muy posiblemente también haya hecho esto, ¿no? Y, bueno, de alguna forma lo correlacionas con el hecho de que como ha sido un mañosín, ¿no? Un mañosín, un cachondo, ah, sí, sí, sí que puede ser, ¿no? Pero ya, cuando ves el hilo, y luego ves eso de que nadie te va a creer, nadie te va a creer, diciéndole a la chica, ¿no? No, digo, no, esto es más fake, en fin, vamos. Últimos comentarios que digo, hostia, como ha hecho esta de la olla, pero tanto, y entonces digo, voy a meterme en el perfil de la tía, hostia puta, lo peor que pude hacer yo en mi vida, loco, lo peor que pude hacer yo en mi vida, chaval, madre mía, era un perfil, está borrado, creo que se lo ha vuelto a abrir, un perfil de una loca de mí. Está borrado, pero lo había abierto nuevamente. A ver, esto ya lo vimos, ¿no? Con esto cierro tema, amigos, acá hay más pruebas, bla, 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 cuando desmintieron el hilo, aquí, comanche, que las tipas ya se cagaron y andan diciendo que la tipa les mintió, ¿no? Ya vieron esto, lo paso rápido, sí, este, y este, y este, que por cierto, esta persona se metió con el fallecimiento de la hermana Juan Guarnizo, más bajo no puede caer, no puede caer, que diga. Digo, y esta era la cuenta, ¿no? Y tenía buena cantidad de seguidores. ¿Dónde está? Aquí yo lo había citado, qué triste, cuando había pedido sus disculpas. Sale, este post es de una cuenta que ya no existe. Le doy aquí, tampoco está, pero se pueden guiar por los comentarios, ¿no? Ojalá te pudieras en la cárcel, le pudiste arruinar la vida a alguien. Ya, pero hace rato te estabas riendo por la demanda que sugirió muy arrepentida, no estás, déjate de cosas, es un tídeo lo peor. Y esto fue el 18 de marzo, ¿sí? Bueno, yo vi que lo había, que, como quien dice, pues este, había vuelto. O sea, de lo que había, de lo que había mantenido su cuenta en restricción, o no sé qué miércoles habrá hecho, luego lo volví a ver, volví a ver este, este post, y ahora nuevamente no está. No sé, me imagino que, me imagino que nuevamente le cayó el hate, y se arrepintió de haberlo, este, de haberlo vuelto público nuevamente, y ahora ya se fue, no sé, en fin, vamos. Es que yo no entiendo estos perfiles de dónde salen, tío. Siempre tienen un punto de perfil de un adheso de K-pop, y suben, la tía se ve que le gustaba el mal, el sexo con maltrato de estas mujeres. Por otra parte, también dicen que ojalá Comanche denuncie a todas estas chicas y que paguen su merecido. Y claro, en el hilo, hablaba de que la chica, a la que Comanche le había escrito, tenía 14 años, y es como una cosa. Tu amiga, o sea, tienes una tía de 14 años, mientras tú tienes este perfil, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y nada, obviamente, luego descubrieron que era fake, o que hicieron lo del contraste, vieron que eran fotos superpuestas, el Comanche le dijo que la iba a denunciar, y la tía se borró el perfil, y luego se lo ha reabierto, y ha dicho, perdón por la confusión, mi amiga me dañó, y le pido perdón. Ojalá, ojalá la denuncie igualmente, él te lo juro. Pero al final, tanto los abusos como la gente que se inventa, todos son parte de la misma escoria y de la misma basura, de un efecto que debería ser castigada por él. Sí, sí, que... Totalmente diferente a la AVI del pasado, ¿eh? Porque aquí se ha puesto meticulosa, se ha puesto a indagar por su cuenta, le ha parecido, pues, incongruente el hilo, que claro, que ella dice que hay que usar la lógica, ¿no? El razonamiento, que no cualquier cosa, este, va a ser creíble. Pero, ¿por qué no se puso así de dudosa, pues, en este extracto, ¿no? Que tenemos de hace, ¿cuánto? A ver, hace un año. Bueno, escuchemos, ¿no? Para los que se han olvidado, por si acaso. Me da mucha rabia, tío, porque han salido unas cuantas personas a hablar de esto, a sacar sus experiencias y a dar pruebas, y aún así se están poniendo súper en duda, mucha gente... Es decir, el hilo principal, la que todo el mundo sabe que estoy hablando, ¿qué prueba más se necesita? De verdad. ¿Qué puñetera prueba más se necesita, tío? Es que es una barbaridad. Es decir, ¿cómo puede ser que haya gente que a menos que vea un mensaje de tengo 14 años, ah, vale, me gustan las de 14 años, enséñamela a hacer? A menos que sea esa la conversación, o sea, que al mes que todo esté en su sitio, y esos sean los mensajes, hay gente que no se lo quiere creer, tío. ¿Cómo esperas que una víctima real, el día de mañana, quiera salir a contar su historia? Si cuando una persona te saca 44 pruebas, 44 pruebas... Para empezar, unos dirán, ¿pero por qué tendría que salir al público a contar su historia si lo que primero tendría que hacer sería denunciar, demandar su caso, ¿no? Porque la justicia social, pues, va a actuar de determinada forma. Mucha gente te va a creer y mucha gente también te va a poner en duda y otra gente de frente te va a llevar mentirosa, dependiendo de las pruebas que puedas mostrar, ¿no? Entonces, ese es como quien dice... Es como quien dice el precio que tienes que pagar si es que tú quieres hacer tu caso público. Es que incluso, por ejemplo, mucha gente se puso de acuerdo con Joro cuando puso su hilo, ¿no? De la chica que estuvo con Orslo. Muchísima, muchísima gente le dio su apoyo, pero aún así, mucha gente se rió de que haya sido, pues, un patita que le haya prácticamente abierto las puertas a la chica que estuvo con Orslo. Bueno, eso era lo que ellos decían, ¿no? Más o menos con esas palabras. A pesar que la gran mayoría, como que le dio su apoyo, su respaldo, pues, también hubo un cierto fragmento, cierta porción que le estaban dando por culo. Pero es que... Pero es que si tú sacas un hilo o sales a hablar de un youtuber, streamer, lo que sea, ese streamer, este youtuber, va a tener seguidores. Y ustedes saben cómo funciona la vida, ¿no? Va a haber gente muy fanatizada con el youtuber, el streamer, el personaje, y lo va a defender a cape de espada. Van a haber otros más dudosos, más escépticos, pero también esas personas escépticas van a solicitar pruebas. Y aún así, aunque tú les presentes pruebas, pues, van a querer más pruebas. Por ejemplo, lo que pasó con lo de Comanche, ¿no? La chica puso chaps, puso chaps, y luego le pidieron, a ver, muestra la conversación, este, pero grabándolo, ¿no? Grabándolo, cosa que así vemos si es que lo que dices, este, es cierto. Y aún así, aunque hubiese mostrado eso, ustedes saben que la gente pide más. Y que a las finales, sea lo que sea que tenga, que algunos serán más creíbles que otros, eso tendría que pasar. No, si es que nos ajustamos a lo legal, pues, va a tener que pasar por peritos y ellos determinarán si es que el man, o, bueno, el violín de orquesta, el acusador, lo que sea, se le esté, se le esté increpando, pues, si es que es culpable o no. Ese tendría que ser el proceso, pues, ¿no? Pero la presunción de inocencia, ya les he dicho, que va por encima de todo, bla, 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 bla. Entonces, es como, es como parte del proceso que siempre tiene que, siempre tiene que pasar para todas las personas, para todas las chicas, pues, que salen a hablar de su tema, ¿no? No es que... No es que salen. 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 No voy a ir a acosar a nadie cuando una víctima sale, pero la voy a creer siempre de primera. Si luego sale que es una mentirosa, la voy a recriminar eso como la que más. Te prefiero creer a una posible... No es que salen a una posible abusada. Si tú simplemente dices, esto pasó y desapareces... Esto lo escuchamos aquí también. Yo prefiero defender a una posible víctima que a un posible violador. El mismo discurso. Las mismas palabras, básicamente. Es como que estuviesen cortadas por la misma tijera. Estoy de acuerdo. 100%. Todos esos pendejos que deciden defender a ese punto... Y la otra dándole respaldo como riéndose, ¿no? Como consintiendo lo que está diciendo la mujer. Como consintiendo de los pobres sujetos cuyas denuncias falsas que raramente proceden judicialmente, por probabilidad te vas a equivocar, cabrón. Y yo generalmente siempre prefiero creerme una mentira que me vea una verdad. Según Dama G, lo que decía ahí es que, por números, ¿no? Por tema de números, se usa una lógica de que, ya, la gran mayoría de las acusaciones son auténticas. Según ella, no sé, pues, tendríamos que ver las estadísticas y, de hecho, las estadísticas de México, porque ella es de México, ¿cuántas son? ¿Cuántas proceden, mejor dicho? ¿Y cuántas como que quedan al aire o sí quedarían como calumniadoras? O sea, tienen que revisar los números, pero ya por su lógica, yo prefiero creerle a una posible víctima que a un posible violín. ¿Por qué? Porque como que me da más porcentaje de credibilidad, algo así. Bueno, no sé, no sé. Yo pienso que se tendría que esperar, ¿no? Hasta lo último. Hasta que la ley determine si es que es culpable o no. Sobre todo para un caso muy delicado, pues, ¿no? Que pueda acabar con la vida de alguien. En este caso, pues, la persona acusada, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir escuchando esta parte. Esta vida del pasado es como que sostiene la versión de que tú que vas a ganar sacando un hilo, un hilo con las pruebas que tú tengas para que la gente te critique, te acose, que vas a ganar con eso. Más bien vas a obtener todo lo contrario. Crítica, acoso constante, señalamientos. Entonces no tiene sentido que saques un hilo con falsedades. No tiene sentido que acuses a alguien de violín, de acosador, etcétera, etcétera. Si vas a perder porque la gente te va a señalar y te va a ver como un mal elemento, ¿no? No tiene sentido para ella. Y entonces, ¿qué acaba de pasar con lo de Comanche? Si existen estas personas, si existen estas personas que se la juegan. Se la juegan. Es como que se lo planifican. Hasta lo digo eso. Planifican. Ya. Vamos a funar a esta persona. Voy a crear esto. ¿Por qué? ¿Por qué yo he planificado? Porque ella ha creado los chats, ha editado las fotos, ¿no? Ha hecho muchas cosas. Muchas cosas para que su funa sea creíble contra Comanche. Claro que no le ha funcado, ¿no? No le ha servido. Entonces eso es planificación. Entonces, lo ha planeado. Habrá pensado la repercusión que iba a tener. Ahora que no me venga con que no, que yo no sabía que esto iba a llegar a tanto. Falso, falso. Y como no se le ha creído, ha agachado la cabeza, ha pedido disculpas, que fue una broma, bla, 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 bla. Pues bueno. Cada quien obtiene lo que se merece, ¿no? Uno siembra lo que cosecha. Entonces, es que ahí no se aplicaría lo que estaría diciendo Avi. O sea, si hay personas, si hay personas de esa calaña que se inventan pruebas que acusan a alguien de ser tal cosa y no lo es y se la juegan. Es como que ya, bueno, si me descubren, bueno, pero si me cuela, cuela. Genial. Entonces sí que hay. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? No, mira, yo en día todo el mundo lo sabe. Fámanos eso. Todo el mundo que es en el mundillo puede mencionar posiblemente más nombres que de los tienes en las manos de que la vez de contenido que tú sabes que la han escrito a menores, que lo escriben a menores y que utilizan su posición para hacer eso, pero ¿qué ha pasado? Entonces, Avi, ¿por qué hay tantísimo silencio? ¿Cómo coño quieres que no haya silencio? ¿Cómo coño quieres que no haya silencio? Mira, si una persona sale con tantísimas pruebas y se la trata así, ¿por qué tú crees que una víctima va a querer...? Pero si tiene tantísimas pruebas, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no va a las autoridades? ¿Por qué las tantísimas pruebas las pone en Twitter y las pone en tele de juicio? Porque va a haber gente muy, muy, muy metida en esto con el tema de la informática también y va a comenzar a pillar tus incongruencias como pasó con lo de la funda de Comanche. ¿Fue tanto? ¿Fue tanto la desenmascarada que tuvo que salir a decir que esto fue una broma? Es como el precio que tiene que pagar una persona que se mete a esto. Entonces, no estoy querido que todas las acusaciones sean falsas. Obviamente, muchas han dejado que entrever y otras no han quedado al aire, ¿no? No se ha aclarado al 100%, pero pues sabes que si esto lo publicas en Twitter o cualquier otra red social, esto se te va a viralizar y vas a tener tanto buenos como malos comentarios. Pero si tú quieres que de verdad esa persona pague, pues este... ya sabes, pues, ¿no? Por dónde tienes que ir. Pero vamos a escuchar ya. Que de verdad, aunque aquí la perdón, es que estas cosas se tienen que denunciar, o sea, al igual que se tiene que denunciar cuando es real en Internet para hacer, ¿cómo se dice? Hacer un precedente, ¿sabes? Y que la gente sepa que estas cosas son castigadas, son perseguidas y son compatibles. Pues al igual que tú, si no ha habido cosas chumas, si alguien se lo inventa, denúnciala, denuncia a esa persona, denúnciala, tío. Denúnciala y que se cae encima y que su familia tenga que pagar y que luego la ingresen a un psiquiátrico porque no está bien, y si la gente no se inventará las cosas y les dará más miedo. Y finalizaría. Parece que había otra línea alterna, de verdad, porque se está poniendo, se está poniendo en el zapato del acusado injustamente, en teoría, ¿no? Con la siguiente palabra. Es que no hay un movimiento ni deja de haber, o sea, hay gente que, desgraciadamente, ha pasado con algo y hay gente que es una mierda de personas. O sea, hay mierdas de personas que abusan y hay mierdas de personas que se inventan que ha sido... No hay un movimiento, es que esto no creo que debería ser algo que tenga detrás la etiqueta de feminismo o algo más... ¿Cómo no va a tener etiqueta? ¿Cómo no va a tener etiqueta si es prácticamente el modus operandi de estas chicas, las feministas radicales? A ver, no digo de todas, pero mucho se ha visto, muchísimo. Hemos visto lo de la magia también, ¿cierto? ¿En qué habrá quedado? Por cierto, ¿en qué va a quedar? O sea, ya es como que ya le perdimos el hilo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo no me va a decir que esto tiene que ver con el feminismo o con determinado movimiento? Si ya hemos visto centenares de casos así. A ver, el siguiente mes habrá otro hilo, habrá otro hilo fundando a otro streamer. Capaz, capaz que sí, o algo, algo por el estilo. machismo a la madre. 1926, casi 100 años, ¿eh? Alecito, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que no puede salir una chica que no sea del movimiento feminista que pueda salir a exponer a alguien? No, claro que sí puede salir alguien, sí, claro que sí puede salir alguien a contar su versión y eso, pero siempre les voy a decir que lo más recomendable sería pedirse las autoridades. ¿Y qué pasa, Alancito, si es que ha estado en pláticas con alguien y esa persona es de otro país? Sumar, que ahí se pone grave la cosa, se pone grave la cosa y ustedes saben que esos temas como que quedan al aire siempre, ¿no? Y nunca, nunca se procede de la forma que esa persona tendría que pagar, ¿no? si es que cometiera tal atrocidad que tendría que ser encerrado y todo eso, entonces es ahí donde buscan esa salida, ¿no? Pero ya sabes, ya sabes qué es lo que te puede venir, ¿sí? Tanto críticas positivas como negativas que te van a cuestionar y no solamente van a acosar a la persona señalada, ¿no? Por ejemplo, un YouTube o un streamer, sino también te van a acosar a ti, sus seguidores, la gente fanatizada y gente muy meticulosa, muy escéptica y que siente que está haciendo pues su justicia, ¿no? Entonces, este, tienes que tener cuidado, pero de que, de que yo siempre voy a decir que la presunción de inocencia tiene que ir por encima, pues sí, es que tantas cosas se han visto, tantas cosas se han visto que uno, que uno no puede dar un paso más hacia adelante, cosa que hacía Abby y también que hacía, pues este, Dama G, ¿no? Que luego, ustedes vieron lo que pasó ahora con este, ¿cómo se llama la chica? Ameyali, ¿no? Ameyali o Ayeli Rivera. Esta chica que era su amiga y que ahora la ha acusado a ella de haberle hecho esto y esto que el otro y ahora, pues si jugáramos con sus propias palabras, pues no tendríamos que creerle a ella, si no tendríamos que creerle a la chica que la está acusando. O sea, ahí donde, pues este, muchos dicen que el karma ha trabajado. En fin. Un movimiento detrás, creo que simplemente tenemos que tirar todos a la lógica, al hecho de, alguien que se ha tan mal de la cabeza como para inventarse algo, tiene que ser castigado, o sea, como que se ha tan mal de la cabeza como para haber abusado de alguien, y tiene que ser castigado del puto. Ni feminismo ni pollas. Me parece de lógica pura y dura. Sentido común, exacto. En la que le implan, ¿eh? Pero que quieren que les diga. O sea, este sentido común. Ella aplicaba el sentido, el sentido común, según ella, de que, porque alguien tendría que crear, crearse una historia de que ha sido, de que ha sido violinizada y todo eso, si luego va a recibir mucho hey y esto no sería, no sería fama, más bien sería atacada, como que no tiene sentido, ¿no? Según ella. Pero estamos viendo que sí hay gente, sí hay gente que se la juega. Es como que se la busca, se la busca y dice, se dice la cabeza. Bueno, si me descubren, pues ni modo, ¿no? Tendré que pedir disculpas, tendré que irme de las redes, pero a cambio de eso puedo tener fama, puedo tener fama, puedo, este, hacerme, no sé, pues, ¿no? Hacerme conocida, qué sé yo. Claro, que no va a ser a lo mejor, este, de la mejor forma, pero me la juego. Y ya hay personas, me acuerdo también de lo de Juan de Dios Pantoja, un chaval, se inventó que él también había abusado de él y luego salió, salió en cámaras diciendo que no, que todo lo había inventado. ¿Qué tal la raza? Pero bueno, ya, lo dejamos aquí entonces, ¿sí? Porque creo que ya, ahí termina, ¿no? Sí, esto ya es otro tema. Dejamos aquí, ¿sí? Los quiero un montón, ¿no? Señores, hasta la próxima.